¡Que somos los hueones! ¡Aú! Muchachos sean todos bienvenidos a 20 minutos para conquistar edición número 3 Para esta tercera edición tenemos unos pequeños cambios que son los siguientes Tenemos varias secciones, la primera va a ser el chiste Tiene que ser obligatorio el chiste, para que quedemos claros de una vez Tenemos otra sección que son 3 preguntas, preguntas o temas de conversación La otra sección es, va a haber una caja misteriosa donde hay varios objetos Estos objetos ustedes lo van a sacar de la caja y ese objeto que saquen lo tienen que meter a la conversación Eso ya van ustedes como quieran, pero tienen que meter ese objeto que saquen de la caja en la conversación Y por último tenemos una sección que se llama ¿Qué probabilidad hay? La mujer tiene dos oportunidades para ponerle un reto al hombre y jugar ¿Qué probabilidad hay? Entonces estamos listos muchachos, vamos a empezar Hoy tenemos unos compañeros muy especiales que van a acompañar a mí reaccionando Y vamos primero con la chica, la chica, la chica Te voy a escribir un aplauso muy fuerte para Isa Un aplauso muy fuerte ¿Qué vas, cómo estás? Bien y tú, qué madre Excelente Isa, tú que ya participaste, ¿qué se siente estar ahí? Cuéntame No, eso es terrible Esa es una incomodidad terrible Pero, pues no sé, uno se termina entreteniendo Ok, ok, ok ¿Listo Isa? No, no, quédese, quédese aquí, quédese aquí Y por otro lado Hájale tranquilo Y por otro lado tenemos al parcerito que como que se amañó en este programa Así The Music A ver No, 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 no No sé cuándo ha participado ¿Qué, mi hermano? Complejo, complejo Bueno Yo hoy le tengo una fe a un participante Sí, sí, sí Qué mejor Te voy a decir a quién Ok Ok muchachos, quiero que disfruten Vayan en sus asientos Eso, eso, eso Yo le hice Ok Vamos a llevar nuestra primera cita Y empezamos con Vamos a darle un fuerte aplauso A nuestra querida amiga Y ustedes ya la han visto también por estos dólares ¡Mafé Mesia! ¡Mafé, por favor, Mafé! ¡Mafé, la verdad! ¿Qué estás? ¿Cómo te sientes para hoy? Nerviosa, le tengo muchas expectativas A ver Ok, ok, tú que ya sabes cuál es tu chico ¿Qué opinas de tu chico en tu cita? Pues falta ver ¿Qué cosas tienes por ahí? Ok, Mafé Toma asiento, yo venía Y vamos a llamar con un fuerte aplauso También, a nuestro querido amigo También, el Piru El Piru, nada más que nada menos ¡Ay, ay, ay! Piru, llegué al post-papi cuando quiera No, pero así, las papas las de así No, muchachos, me estás tomando Compartir todo, listo, que eso, blueno, huevones Llegué, llegué el Piru Nada más y nada menos Es el Piru, sé que mi hermano Yo vine dispuesto a los que salen Las veces de aquí ¿Qué opinas de usted necesitan? No, esa fue inmedencia Te digo, sinceramente Entonces vamos a entrar en materia No siendo más No siendo más ¿Cómo haciéndose con mi hermano? Ay, esta parece como el trofeo del Piru Bueno, muchachos Los 20 minutos iniciales 3, 2, 1 Nos fuimos Que disfruten Bueno, ¿cómo te llamas? Hola, mucho gusto, Máfe ¿Y tú? Yo me llamo David Leandro de la Pata Posada Me dicen el Piru El de las BBC Y el de los Pirulejes Ah, ok ¿El de los Pirulejes y eso? Porque me pagó Porque cuando estaba chiquito Me decían que parecía un Piruleje Entonces eso Me fue creciendo en las redes Y bueno, conseguí muchas más BBC Así como tú ¿Qué es un Piruleje? Que es un Piruleje Los bombonchitos Que son como el colorcito ¿Tú lo has probado? Ay, si parece Si me parece Pero no importa Porque ya Ya soy más lindo Y más famoso Ok Y las BBC Son porque en el colegio También le decían a las chicas Que eran muy lindas Y bueno, le decían Hola, bebés ¿Cómo amaneciste? Bueno, era muy querido Y muy tierno Ah, ok, ok Y bueno Porque aquí se sabe En esta cita No sé O cómo está Me dio curiosidad ¿Sí? Sí, me dio curiosidad De conocerlo Y eso ¿Por qué te dio curiosidad? Ah, porque Me mostraron mucho Como referencia de ti Y pues como que fue Un match ¿Qué ha pasado esto, chicos? Oiga, estoy entrando Con matchera Con el baile y todo Bueno, empezamos bien Esa estrategia de marketing Funciona Bueno A mí no me habían dicho Tú que era Ni nada Pero cuando te vi entrar Te dije Pensé que era la mona Pero Sí, sí, tú Pero Sí, entonces Pero también Me pareces bonita Eres muy chévere Y bueno Esa es lo que uno necesita Bueno ¿Y a qué te dedicas? Yo soy estudiante De fisioterapia Y soy modelo Sí Pues sí, eso es lo único Que hago en mi vida Más que todo Como que Trabajo del modelo Pues vivo del modelaje Y en ese momento Estoy ya terminando La carrera de fisioterapia ¿Y usted qué se dedica Aparte de las redes? Yo me dedico En ese momento Estoy estudiando Pues para Entrar a la universidad Y bueno Estudiar comunicación social Porque eso me llama mucho La atención Ok Y más porque Si me ven en pantalla Grante Pues voy a conseguir Más bebés Entonces Y bueno Con las redes Se consiguió Muchas fans Y bueno Vimos logrando ahí Con los prohibidos Paso a paso Porque a la gente Y a las bebés Se les llaman mucho Los prohibidos Que yo hago Entonces Bueno Atención Desde este momento Inicia la primera sección El chiste Vamos con el primer chiste De la noche muchachos Piru Actúe mi hermano Bueno Pero ¿Cómo sería el chiste? Yo se lo digo Y ella O Bueno Ese es el único chiste Que me lo sé Y no me hice más Entonces Cuando no hay más Con su mujer Se acuesta ¿Sí o no? Como dice por ahí Entonces Bueno Había una vez Uno puñuelitos ¿Usted dónde se imagina Que hay uno puñuelitos? En el sartén En el sartén No Estaba equivocado Bebé Se bajaban por las palmas Y se los comió la curva A ver otro, no, dime tú uno porque yo no ¿cuántos chistes son pues? uno pero bueno ah no, eso es lo que hay a ver, a ver yo digo, a ver no, no sé, ya, no sé no tengo más chistes, ya ese fue el único que me salió aquí de momento pasable, pasable chistes ah bueno, y entonces no sé, a ver y bueno, aparte del modelaje, te gusta bailar, sales a parrandear ¿a parrandear? sí, yo salgo mucho de fiesta la verdad ah, no me gustas me voy a parrandear sola sí, me gusta mucho como la fiesta más que todo como bailar ah, buen punto y tiras prohibido chistes, bailas muy bien yo necesitaría que me mostraras a ver si me cautivo no, no, no oh, sí no, 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 no no, es que cuando uno lo quiere tiene la roya mala o tiene la tira no, cuando uno lo quiere está bien me gustaría una chica que me complementaría a mi baile porque si tú bailas sabrosas yo bailo sabrosas y podríamos ser una pareja feliz ah, qué bueno y a ver, qué más te digo ¿qué? ¿cuántos años tienes? ¿vives acá? no, yo no vivo en Girardotas yo vivo en Medellín ah, oh, otro match oh, bueno y, eh, tengo 21 años ah, oh, también yo tengo 20 también ¿tienes 20? sí, o sea, que nos podemos cumplir ¿aparentas un poquito más? sí oh, siquiera esta fue una vez que dijo que aparentaría mal la de otra vez me dice ay, no, parece de 10 bueno, tú vas ganando es que tú vas ganando es que tú vas ganando es que tú vas ganando es madurez es ella la que se va a conquistar entonces entonces es que tú también podría, pues me gustaría mucho tener como besada porque también me salen muchas de 30 y tonas y no he podido dominar entonces necesito dominar una besa así como tú no, pero es la de 30 la de las otras vueltas no, le doy 5 a ella y ya está no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no ya terminamos mal pero por qué por lanzado ¿yo lanzado? no te estoy proponiendo tú veras si te lanzas o no es como si hay un charco y tú te tiras pues ya verás bueno entonces ¿por qué no? tú tu eras como un poco tímida eso es Sí, yo soy tímida, pero me gustan los tatuados. Ay, sí, como dice mi abuelita, hice tacoburro porque yo no tengo, pero yo me los haría por ti. ¿Sí o no? ¿Y qué tatuajes te gustan? Yo tampoco veo. Ah, tú tienes uno. ¿Y qué más tatuajes tienes? Tengo dos. Ah, ¿y a dónde? Es íntimo. Ah, ¿lo podríamos ver? Bueno, ¿y ese qué significa para ti? ¿Qué tatuajes es ese? Este es un haku. Me gusta mucho el anime. Y este es de los estudios que vi. Ah, super. Mira que yo siempre he visto como esas personas que hacen anime y muchas cosas raras. ¿Qué hacen? Pues que tatúan cosas animes o personas que he visto X y me parecen como muy X, raras, eso quisiera decir yo para que no sonara tan feo. Pero no, siendo tú, en la forma de ser, como eres, te quedas muy bien. Cierto. Un buen bebé, ese fue el básico. ¡Permiso! A ver. ¡Permiso! Eh, mami, te tengo un regalito. Ok, ¿qué es eso? Todo tuyo, que lo disfrutes. Ay, no, está bueno. ¡Ay, no! ¿Qué es esa pregunta? ¡Ay, sí! Si tienes que lamer una parte de mi cuerpo, ¿cuál sería? No, ahí sí es, no, es que hay muchas como, hay muchas partes que lamer varias. A ver, no, yo creería que, no sé, a ver, un brazo pues, un aquí. Un brazo, un brazo pues, le diría como aquí, para que, no, no sea tan lanzado como, porque si le llego a talcora más desplendida, dice, no, no me beses. Bueno, sí. Sí. A ver, tú bailarías, tú tirarías los prohibidos conmigo algún día o en ese momento? Claro, algún día. Ah, no, algún día suena como muy lejano. Yo pensé que era hoy. Pero bueno, ya hice que algún día, bueno, tendremos oportunidad. ¿Se lo ha sido el film? Pero tiene que ser los que viví. Ah, no sé. Sinquiera. Ah, bueno, pero si me ponen así porque yo a los mudos no bailo, ¿sí o no? Tienen por ahí música. Sí, tienen por ahí música de una. Pero que no lo cuentes como lo puse. Ah, no, si hay que parar el tiempo. Ah, no, 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 no. Ah, no, 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 no. Pero tiene que ser el prohibido el que usted dice. Pero el prohibido que mató la TV. Eso va a matar. Eso es hoy. Sí, se me libera. Se me libera. Si yo tengo una cita con un par se vive en la narra, ¿teneo a bailar? ¡Qué, a mí duro, Isaac! Sí, un poquito, pero raro. Él llegó aquí diciendo que era el monstruo, el monstruo, el monstruo, cuando a uno le dice demuestre, demuestre. ¿Estamos listos? Va, pero entonces quito la silla o así. No, 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 espere, espere. Baila en su parte que lo vamos a dar. Con la silla. No, la silla sería esto básicamente, pero bueno. Es el baño de las caras. Puede ser de que sea lo que le va a hacer. A ver. Los DJs. Producción. 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 Tienen esperando al artista. Producción. 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 Ya me cojé. Dale, dale, dale. Va. ¿Cómo es eso? Va. ¿Y esa pera? Espera que es la pera. Ahí me pierde el ritmo tan raro en la vela. Si no me pierde la mil kilómetros. Va. Ahí donde la ves no vas a creerme. Es una colega y siempre quiere verme. Y te seman y le das por llamarme. Que amor vamos de rosa a desastresarme. No te apagas y te la de los pagamos. Muy bien. Ahí. 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 Ahí, ahí, ahí. Pues. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Ahí. Qué es eso. Um cuatro. ¡Oh! 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 Cuando te quedas con cuatro, piensas otra vez y dices... ¡No! ¡Vámosle a cinco! ¡Sí! Es que pienso otra vez y lo tiro como a dos. ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oh! 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 ¡Pues tampoco le podemos dar muy lanzado a la chica! ¿Cuál es el puesto que yo quiero? ¿Se va a tirar otra oportunidad? ¡Nos tiramos a otro a ver qué tal! ¡Oh! 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 Esta es la verdad, burro. Ya, ya, no vas, no vas. A ver, ahora sí, ¿cuánto? Ahora sí, ¿cuánto le damos? No, cinco. Un ocho, un ocho. ¡Bien! Sí, vamos muy bien BBC. ¿Por qué regué los boxe? ¡Ah! Que me hubiera lanzado. Que me hubiera lanzado. ¡Ah, no! Eran azules y el azul es mi color favorito. ¡Ah, bien! O sea, tú las tienes azules también. Ah, no, rojas. A mí me gusta el color rojo. Espero que las tengas rojas, pues, básicamente. ¡No, pero las tantas! Bueno, yo te quería proponer un negocio. Ya que yo tire los prohibidos, ¿tú por qué no haces un pasito de modelaje que yo nunca he tenido una vez en que Háganme algún pase de modelaje, A ver si me cautiva el mar, no sé. ¿Qué piensan? O te duele la rodilla, o te duele la voz. ¿Ustedes qué dicen chicos? No, yo creo que va. Yo creo que va, no. ¿Qué dicen? No, no dicen nada básicamente. Tira un pasito de modelaje a ver si me cautiva, no. Dale, dale bebes, dale, sin pena. ¡Eh! ¡Sé tú! ¡Sé tú! ¡Sé tú! ¿Y el día a dónde? ¡Piro, pero que me sale la razón! ¡Ah, no! ¡Que te golen las tantas! ¡Sí, se hace un caballero! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Sí, sí! ¡Explota! ¡Explota ese talento! Es que explotas el talento. Ah, porque tiene mucho talento básicamente. Ahorita, me compré si me trajo a mi lado o no. ¡Ah! ¡No, pero te quedas listo! ¡Dale! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Ay, no! ¡Ah, ya produjo! ¡Ah, ya, no! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah! ¡Pero bien, coqueta! ¡Ah, ya produjo! ¡Ah! ¡Ay, como! ¡No, ya básicamente me hice como a paro brisando! ¡Ah, ja! ¡No, no, no! ¡Bueno, dale bebes! ¡No, dale, no! ¡Ah, no, dale! ¡Dale, dale! A ver, 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 yo veo... No, 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 ya, no, ya, ya. No creo que ese sería el Mad Max. ¿Cuánto le das? ¿El Mad Max qué? El Mad Max. ¿Cuánto le das? No, yo te doy... Oye, démosle un 10, güey, yo te doy un 10. ¿Me das un 10? Sí, porque lo haces muy bien, tienes una escuelva muy exuberante... Ok, desde este momento se inicia la sección en piropo, ¿listo? Piro, tirale un perito, un piropo. No tengo más... Claro, bebé, tu mamá era pintora. No, ¿por qué? Porque hizo una escultura muy linda. ¡No, qué es! ¡Sería su peor! ¡Sería su peor! ¡No! ¡No! ¡Sí! Hacen escultura. No, ellos pintan. Casi siempre fue. ¡No! 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 No! ¡No! 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 No! ¡No! 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 No sé, será una sorpresa para ti no es un museo Permiso ¿Otra vez? No Desde estos momentos inicia la sección La caja misteriosa, listo Piru, tiene que meter la mano y sacar un objeto de acá No, no, no Lo que saque de aquí, lo tiene que meter a la comenzación Usted era como la mete, dice No, la meto muy fácil, pero hágale Ok, hágale mi hermano Juni, ¿qué haces que hay acá? Ah bueno A ver, ojo Ojo Bueno, eh ¿Qué te digo yo bebé? ¿A ti te gustan los instrumentos? ¿O te gusta tocar algo? ¿O qué? ¿Algún día has tocado algún instrumento? ¿El piano? ¿El tambor? No, solo he tocado el micrófono Ah, ¿te gusta tocar el micrófono? Ah bueno, es buena estrategia O sea que Sí, muy chévere Sí, muy chévere Es que moro, ojalá Ese tambor va a tocar todo el día Turo 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 Maestro, maestro Ay hombre, que mal, ¿no? Y... y... Pero se toca tambor ¿Ah? No, pero yo lo tocaría básicamente Pero no, ¿ves? Lo he visto pues, me gusta pues la música, reggaeton y todo eso Y veo que muchos artistas tocan los instrumentos Y me gustan como bocan y eso, lo otro Pero nunca... ¿Cómo lo tocarías? Ah bueno, imaginemos que las largas de ella están acá básicamente Siiii Bueno, entonces toquemoslo así de sensual Siiii 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 Ya, si sería... No, que la rompiste filo, la rompiste La rompiste Oye, ¿tú cómo tocarías así? El tambor No, pero, no, es que tú eres muy delicada, pero vale Uhhh Uhhh No, toca bien No, toca bien No, y... y por ejemplo lo que me decías del micrófono, o sea que cantas bonito pues... Ay, pero no lo vas a cantar No O sea que hoy no Otro día No, 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 no No, no, no No, eso de otro día suena como que nunca No, porque hay segunda cita Ah, hay segunda... No me sabía la estrategia O sea que te gustaría una segunda cita Claro Ah, podíamos tocar los instrumentos Y... y bueno, esto sería un tambor muy maravilloso y... no, que bueno sería tu malca... Gracias, hermano. A ver... ¡Permiso! ¿Otra vez? No... Miru, te doy un regalito. A ver, yo veo. A ver, a ver. Disfrútelo mucho. No, yo lo disfruto tanto. A ver. ¿Cuál es la parte...? Espera, otra vez repetimos. ¿Cuál es la parte más sensual de tu cuerpo y que te gusta que hagan energía? ¿Cuál es la parte más sensual de tu cuerpo, beberse, y que te gusta que hagan energía? Eh... Igual es lo que yo más. ¿O reentonado así? A ver. En estos momentos me gustan un poco más las caderas y me gusta que me las apreten. ¡Oh! O sea que tirando prohibidos yo te las podría apretar. Claro. Porque las caderas tuyas son muy bonitas. Y maravillosas y llamativas. Gracias. A ver. A ver. A ver. ¿Qué más podemos comenzar? A ver. ¿Cuál es tu color favorito? A ver. ¿Cuál es tu color favorito? La comida favorita, los frígoles. Ah, no. No podemos hacer match. ¿Ahí no? No. ¿A ti qué te gusta? Las pastas. Ah. No, pero las pastas también me gustan. Ah, o sea que a mí es como por allá. Estratos. No. No. Ay, mano, Natalita. Ahí como que el salmón. Es que los demás alimentos me caen mal. Ah, o sea que tú comés solo comida extracto o vete, puedes así. Tampoco, tampoco. Pero los otros más baratos te caben mal. Un poquito. Ah, bueno. Yo te cuidaría mucho. Sí. Yo te haría pues el salmón. Te amo. Bueno, sí. A ver. ¿Usted la cocinaría? Sí, haríamos el intento de que se calmaría el salmón, pero... ¿Qué? ¿Qué? Se calmaría el salmón, pero te lo haría con mucho cariño porque la intención es lo que vale. ¿Sí o no? Claro. Eso. Si tienes un pirulé que te hace cosas bonitas, la bebés te saciar con el pirulé. Claro. Bueno, como yo, con amor. Eso. Muy bien. Ok, desde este momento vamos con la última sección de esta cita y es ¿Qué probabilidad hay? Mafe, tienes oportunidades de ponerle un reto al piru. Entonces vamos con esta vuelta. ¿Qué probabilidad hay? Ok. ¿Qué probabilidad hay de que me baile twerking encima de la mano? Cuente, cuente. Uno, dos, tres. ¿Y cómo es que es eso? Uno, dos, tres y tenemos que decir el mismo número si sí. Y si es diferente que no. Ah, bueno. Bueno. Uno, dos, tres. Uno. Tres. No, 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 no! Qué puede puta electricidad. Qué puede puta electricidad. Qué puede puta electricidad. Bueno, la otra venta. Uno, dos, tres. Otra vez. Vale. Pero... Esto que no te vaya a caer con el piro de encima porque hace un estruendo mío Pero el twerking puede, si la música de twerking no va a bailar aquí moviéndome Ve un momento recibe el tomorcito Oiga que esto no va a dar cabelo ¿Cómo? Venga a usted y me enseña ¿Viste la charqueta para que le vea? Ya veo, bueno A ver si llevo a un 12 pues porque no va a pasar Un 8, un 8 ¡8 también! No, esta no paga un 8 básicamente, le gusta el 8 Atención, que hay 10 segundos La otra probabilidad ¿Qué probabilidad hay de que se tire un paso exótico de bachata? ¡Vamos, dale! A ver, 1, 2, 3, 2 A ver, pero estamos haciendo bachas por todos lados básicamente Besémonos una vez Casualidades de la vida Sí, besémonos, deberíamos de besar A ver, una bachata Dale, dale bachata A ver, le meto toda la charqueta para que le vaya su vez antes ¡Ay! ¡Dulo, duro! ¡Así es, virulada! ¡Ay! ¡Oye, ve! ¿Cómo dice? ¡Oye, oye! ¡Oye, ve! ¡Dame! ¡Masito la obediencia acá! ¡Todo para que se pueda que ya se haga! ¡Ya! ¡Escar bill 1900! ¡Todo para que se pueda ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Te gusta el pan? ¿El pan? ¡Ohhh! ¡Qué p***! ¡Ah! Pero como al fin se puso el p*** ¡Qué p***! No sé, ¿te gusta el pan? Sí, me gusta el pan, bastante, pero horne ahí, con mermelada Puedo ir a desayunar un día, esto Ok, desde estos minutos desde estos momentos inicia la sección ¡Eso es el chiste! ¡Listo, rexito! ¡Hágane, mi hermano! Hablando de pan, ¿qué pasa si yo exploto una panadería? ¡Hace p***! ¡Oye! ¡Me la rompiste! ¡Uy! Pero ¿sabes qué? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, es un guaito! ¡Entonces me toca decirle a otro! ¿Cómo así? No me está diciendo que se ríe por p*** No, dígame que el pan está bueno Sí, no, y a ver, ¿qué temen chiste se fue? No, yo no sé ¿Cómo así? ¿No es streamer? Sí, pero pues no, comediante ¡Ay, ay, ay! ¡Buena, buena! ¿Qué juegas? ¿A lo tú? ¿Pero? ¿Pero? ¿Sú juegas o te llaman así para venir a estos eventos? A estos eventos Pues sí, de vez en cuando ¡Bien! ¡Rete esa! ¡Ah, no! ¡Bien! ¿Cuánto sigo yendo como a eventos y así? ¿Voy esperando? No, apenas que estoy integrándome al grupo Aquí, que es verdad No, muy queridos Y no, por alrededor Yo mantengo mucho en Medellín Yo estudié allá Sí, soy estudiante en la universidad Pero se mira todo ahí bien ¿Qué me gusta? ¿Qué es eso? ¿Y qué tal lo podías ver? Por el momento como a cambiar de carrera Que me gusta allí mucho la producción audiovisual Todo eso Y estoy mirando con mi mamá A aquella le gusta mucho ir por allá a Santa Rita A ayudar a niños Que no tienen con qué comer Entonces, le gusta ayudarlos Yo soy una persona muy buena Un abrazo a teño más un quista A mí nada de réxito me marcó Sí, sí, sí Sí, yo le resuelvo Yo le puedo mercar la casa Sí Sí, yo te traigo el tiempo completo Por la mañana le llevo el desayuno ¡Mmm! Mira que valiente ¡Mmm! ¡Mmm! Me interesa Sí Y entonces No, y a ver cuéntame ¿Cómo te gustan a ti? Pues los manos Las personas ¿Cuáles son tus gustos? ¿Físico o emocional? No, lo que vea primero Peli negro No sé, con una chaca amarilla ¡Claro! 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 Sí Por lo menos así ¿Sí? Por ahí Ah no, ustedes veanme bien ¡Duro! ¡Duro! Ah bonito yo creo ¡Levantate! 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 No, yo no quiero arboletini ¡Jajajaja! ¡Ah! Oh, lleguita bonitita ¿Qué fanta Miguel? La verdad nunca me habían preguntado eso porque yo leí de enanito Yo no he pegado tantito, enanito todo No, por ahí uno 70 y así Uno 80 Umi también Umi, ya no, yo no he detenido Y tú, ¿por qué? No me parece normal Permiso Bueno, muchachos Vamos con la sección La K misteriosa, rexito Tienes que sacar un objeto y meterlo a la conversación De una, de una Déjame meter la mano a mi hermano, Juni ¿Qué hace que hay aquí un muchacho? Entonces vamos a ver qué es la que hay Gracias ¿Qué es la idea? Es una sombrilla muy exótica Para los días de lluvia Ah, ¿por qué? Cuando Curie me llama Y dice Yo creo que hay una sombrilla muy bacana Termodinámica Bonita, sí Muy exótica A que no nos vean Mucho ris Ya daño Ya daño No, qué chido No, pasada de manera colar ese Hombre, la daño, es que Sí Bueno Bueno ¿Y entonces qué? ¿Ese que le gusta? ¿Cuál es su color favorito? ¿Cuál cree que es? El rosado, el pelo está muy bonito No, el rosado ¿Rosado? Azul No me diga naranja No, no me gusta naranja Ah, eso sí, ven ahí ¿Cuál, cuál, cuál? Naranja Naranja Ah, ok, ok Ok A ver No, ¿cuál, cuál? ¿Negro? ¿Negro? No, viene negro Claro El pelo está Más épico Sí El tuyo Yo sí Usted, díendome decirle Usted qué diría Amarillo El rosado Rosado Sí Oye Cowes Yo creo que sí Los colores los tiene Prueba en coca forma Ah, sí Es que De nombre distinto Bueno. No, pero no sonríe al menos. Yo estoy sonriendo desde hace rato, yo me meto así. Tiene una sonrisa muy bonita. ¡Nada! ¡Uy! Bueno, 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 bueno. Me está dando calor en ese momento. Se está conciendo una sonrisa muy bonita. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Yo con estos brackets. ¿Quién lo diría para no me los quite? ¿Cuánto tiempo llevas con ellos? Como tres años. Menos dos, más o menos. ¿Y a qué se los quita? Genial, yo soy todo deforme. ¡Sí, se nota! ¡Se nota! Tiene un poco pasos de encima. ¿Sí o qué? En las imperfecciones uno encuentra la lindura, la belleza. Yo soy un poeta. ¿A ver un poema? Uy, no pienso que yo me gané un premio cuando era chiquito. Me tocó hablar en el colegio. ¿A ver un poema? ¡Ay, Dios mío! Pablo es un niño muy bonito que canta una linda canción. Le canta a los padaritos y le canta con devoción. Eso es un pajarito. ¡Permiso! Nada, te tengo un regalito. Disfrútalo mucho. Sí, ábrelo y leelo. Ay, Dios mío. ¿Cuál es el lugar más raro donde has tenido relaciones? No, no. No, pero ¿cómo así? Qué impresionante. ¡Respóndanos! ¿Listo? No sé. Sí. ¿Qué pasa? Si le digo aquí, así siete años, ¿qué? No sé. No sé nada. No sé nada. Yo estoy pecando, no. No, no. El que recibió peca en pata. No, pero... No, en mi cama. En mi cuarto. No, así muy extravagante, muy exótico. No, sí. Yo tampoco. No. 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 ¿Y dónde les gustaría entonces? No. No, pero mentiras, que qué miedo así. No. Siempre es que la sala de cine, que no hay que... Sí. No, no. Ale Maturo, por favor. ¿Quién era la sala de cine? ¿Sala de cine? Sí, yo también iba a decir. Pero qué peligro. Ah, no. ¿Pero estar en Alina? No sé. ¿A las dos vieras, tío? No. No, antes. Era en marzo. Sí. Pero, pues, no. Sí. Pero las propuestas. Ah, no. No, pues, siquiera vi ni... Ah. No, pero... No, pero... No, y... No, y... Y el resto, nada. Dedicado, enfocado. Y entonces, ¿qué? Tú tienes novio, sala con alguien, buscada, soltera. Soltera. Nada. No quiere una... Tal vez. ¿A ti qué te gustaría? Por ejemplo, ¿cuál sería tu cita perfecta? No sé. No sé. Un lugar donde no me estén viendo tantas personas. No, no, no. No, no. No, no, no. No muerda, no. ¿Qué te gustaría? No, 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 no. No muerda. No, 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 no. Todo ocasión, ah, bueno, probar una parchecita de árbol o algo así, tranquilo o más. ¿Y ahí estás aquí con usted? Ah, yo tampoco escucho nada. Es que no, 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 no. Ahí sí, ahora me preocupo. Va, no hay que decir. ¿Qué tal de ver? No, que usted me está imitando un técnico. ¡Ah, yo! Sí, claro. Sí, también te voy a tomar eso. Sí, me voy a tomar eso. ¿Qué tal de ver cuando vuelva? Ah, cuando lo invité. Ah, vení. ¿Qué tal? Pues es algo de los dos. Tener apoyo en una relación, no, no, no. Como así. Ustedes son de las que cuando uno va a comer, o sea, uno las invita y les invito a comer. Pero si usted pide 50-50 o cada uno come lo que pide. Pues haga lo que pidió. Depende, ya puedo invitar yo, ya voy a ir. ¿Tú has llegado a invitar? Claro. Claro. Esa es. Esa es. Esa es. Amiga. No, no. No, no. No, no. Es que invita a pagar. Yo soy de los seis, ya que cada uno paga. Eso. Esa es. No, no. No, no. No, no. Interesante. Pero normalmente los hombres siempre quieren como pagar todo y no se dejan. No, no. No, yo no. No, yo no. No, no. No, no. No, no. Gracias a Dios. Ok. También. ¿Y de qué quisieras dar? Por ejemplo... Uy, no. Es que es mi pregunta de colegio. Que quisieras dar 10 años. No. No. El psicólogo. No sé. El psicólogo. No sé. ¿Pero quién estuvo haciendo streamer? Sus ven. Sí. Yo llevo como 3 años también. ¿Qué? Tenemos algo en común. Sí. ¿Y tú qué transmites? Yo juego. Más que todo también me pongo ahí a charlar. A joder. A molestar. Sí. Atención. Desde este momento se inicia la sección. El piropo. Ok. Flexito. Adiós hermano. Tu papá es panadero. Ok. ¿Qué bizcochi? No. Ok. No. Como. No lo hagas en el yogurcito. Estás torturado por los panes. Tenemos que estar corriendo de la temporada de nacido de pan. Sí nacido. Vamos y sí a que. Como. No a veces el empate una vez. No. 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 Te odio mucho. Qué joda. Si. Ahí. Una duda. Una duda. Una duda. ¿Cómo que no? ¡Nada! Me toca yo cada uno de los papás de aquí. Es que caí, caí de cara. No, pero es que, galán. ¿Tú un coquete? Preparado no estaba. ¿No? No, pero dejo fluir. No sé, tienes cara como de bandido, como de que si lo tenías preparado. ¡No! ¡Jolte, jamás! Yo soy juicioso. Si yo no salgo de la casa, ¿puedes de ir a uno? A pegar el botecito con bicicleta, barco. Hasta la universidad por allá. ¿Qué haces durante el día? Yo, mi tarea es estudiar. Ahí, a hablar con los ruchos, a hacer stream. ¿Y los fines de semana? Los fines de semana, bella. Me pido a las escuelas. Marchadito, normal, en la casa, descansando. ¡Muy juicioso! Pues no pareces, pero... ¿Tú tienes familia acá? No. Viniste con amigos a hablar por aquí. ¿Y a dónde has ido? A San Luis, creo. Y... Y ya. ¡Y ya! Sí, pues es que apenas hay una semana. Cuando hay, hay una semana. Pero, Pai, como... Yo sé que hay la casa. Sí. ¿Tú estás quedando la casa de ahí? Sí, pero es que yo casi no me gusta salir. Entonces, hay mucho de casa también. Ah, bien. Ah, bien, bien. La pelota se acarga. Entonces, vamos a subir a su rey y todo. ¿Está bien? Ah, caliente. Está bien. Está bien, oye. ¿Y entonces? Entonces, pues... Mmm... No sé qué... ¿Qué más se puede decir? Sí, a ver, ¿por qué? Si yo no sé, a alguien no se le ocurre como decir algo acá, o qué. O no sé. No, ataca que... Se bloquea. Pero no, nada. Yo, la verdad, estoy haciendo el mejor trabajo posible. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, estamos, estamos. Claro. ¿Cómo yo qué soy? No, pues que... Es que la presión, la presión. Pero yo no pago nada. La presión es para los fríos, ¿sí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, sí, sí. ¿Y tú más fáciles? ¿Tú más fáciles? ¿Tú más fáciles? ¿Tienes una profesión? Me gusta como... Estudiar idiomas. ¿Estás estudiando idiomas? Sí. Pues, pero poquito, y por mi propia cuenta, pues. ¿Pero qué te gusta? ¿Inglés? 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 El inglés, el ruso y el portugués. ¿Ruso? ¿Pero sabes ruso? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, sí. Sí, sí. Habla ruso, a ver qué es la que habla ruso. No, no, no. A ver si me gana ahí la ciudadanía. No, pero... ¡Oh! ¿La ciudadanía? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! No. Alejandra, que ya. Se me olvidó aquí con los monedos. Me olvidé de cómo hablar. No, como si... No, no han rendido de nada todas las clavecitas. ¿Y ruso? ¿Y cuál es el otro? ¿Portugués? ¿Portugués? ¿Portugués, amor? ¿Y us? ¿Tú también? ¿Pura... ¿Tú también? ¿Para hacer papá? ¿Qué es esa palabra? Papi, ¿voce? ¿Papí? ¿Voce? Muy bonito... ¡Obrigado! ¡Ay, bien, bien! Y aquí me pueden tirar pura, pura acá ¡Ay! No, bien ¿Y estás pensando de estudiar algo de más de idioma? Sí, quiero estudiar diseño gráfico ¿Pero bien? ¿Por allá de Manizales? ¿O te gustaría viajar a algún lado del mundo? Pues me gustaría venir a vivir acá ¿Medicine? Bien Ah, ¿y hay un lugar donde? Sí, pero pues no sé, toca planearlo bien ¡Claro! ¿Y cuántos años tienes en verdad? ¡20! ¡20! ¡Ah, sí, yo también! Sí, lo sé que tienes ¿Cuándo cumpleaños? Cumpleaños el 25 de mayo, ya casi ¿Lo vas a acelerar? ¡Claro! ¿Tú sigues aquí para el 25? ¡Ah, hay ronca mucho! ¡Sí! ¿Y tú, tú? Noviembre Noviembre ¡Ajá, falta ratico ya! Yo creo que para eso te vas a decir por acá el nuevo ¿Sí? ¡Ah, bueno! El día del cumpleaños El día del cumpleaños El pañal de la tabela ¡Permiso! ¡FAXITOS! ¡Ahhh! Regalí toco, a favor Adrián Disfrútalo Popó Continútenme de bien Jajajajajajajajajajajajaa For algo qué? Ah, vejrons La adicto dice así Entre los dos ¿Quién cree que lo hace más rico? Uy pero entonces como hacemos Uy ya se vea pille decimos 1,2 y 3 y usted se señala se señala usted o me señala a mi yo pues hagale pues bueno entonces nosotros comemos y entonces tu dices pues yo te decimos 1,2,3 y te señalan a ti o me señalan a mi dependiendo de quien hace lo que te la pregunta a la 1 a la 2 a la 6 ahhh ahhh yo no entendí pero ahhh 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 tiene cara como de tener experiencia ahhh pero porque? porque bonito no se, no pues no se si yo estoy con una es porque para mi es como un contrato por así decirlo la fidelidad tierno si pero a ver 1 al 10 cuantos me pones? ok en bandido? nooo no se bonito la pinta 10 10 no botes no botes para que estamos aquí no botes en este momento se inicia la sección que probabilidad hay eh Nata tiene 2 oportunidades para darle a Rexito un reto listo? ok dale que? que? pongan el reto a Rexito que probabilidad hay? eso ok baila ahí con las sillas no se nooo hágale todo si que? un bailecito ahí con la silla un jacalemos ahí HAHA unos prohibidos A ver, 1, 2, 3, 3. Otro portugués. En esta del verso. Bueno, 1, 2, 3, 2. ¡Ahhh! ¡Dale el jacadero! No, ¿qué probabilidad hay de que lo bailes con usted? ¡Oh, no! Yo no puedo bailar. No sabe bailar. No, me tiró la rodilla está mala. Sí, me da bien la rodilla. No, entonces así, así, hágale. Es que, ¿qué van a poner? Pero dale, creo que nunca sin música era su momento. ¡Oh! A ver, tenemos música, producción. ¡Producción, producción! ¡Producción! A ver si le hace la competencia al Perú, ¿qué? Si le hace la acechita. ¡Dale! ¡Dale Leon! ¡A ver, producción! ¡Producción! ¡Cuánto más, producción! ¡Producción! ¡Producción! ¡ Astronomación, producción! ¡No! ¡Abueín! ¡No, en 2021! ¡Para dar No, 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 no. Al menos algo de la casa. Bueno, de una de 10. Sí, de una de 10. Ah, bueno. Ya sabe. Mucha gente. Sí, para que pongamos a soltar losa. ¿A qué? A soltar losa. Víralo. Menenguito. ¿Estás chiquita? ¿Estás con lo que es así? ¡Queda un minuto! ¡Ay, ay! Un minuto. Vamos a hacer un minuto. Ya, ya, ¿qué? Vamos a tapar. Ya lo puede ser. ¿Ya empezó? No. No. No, no. Uy, pero... Me quedó un problema. Son dos, eran dos. Ah, que no es eso, no. No, pero no es que yo tengo que ver otro caso. Es que yo soy mago. ¿Para qué? ¿Cómo? Sí, yo soy mago. Sí. Yo soy capaz de darle un beso sin tocarle los labios. ¿Cómo? Yo quiero ver eso, eh. ¿Usted es capaz de darle un beso sin tocarle los labios? A ver. Si no me crees. Ahí abajo. Si no me crees, tío. No, dios mío. Bueno, pero le doy menudita. No entiendo. Así. No, que si no me crees, le doy 10. Ah, ok, ok. Dale, dale. Por si no, por si... Ah, no me está diciendo que el grupo. No, no. Que si no lo bajo, le doy 10. Para que tenga una seguridad. Me voy a despedir. Sí. O sea, si no soy capaz, le doy 10. Ah, para tú. Va, dale. Dale. Sí o no. A ver. Pero, ¿qué truco tan raro se debe hacer? No, es que hay un mago para arreglar los secretos. Vea, si yo pierdo, si no soy capaz, le doy 10. Lo que tengo aquí. Háganle, pueden ser los ojos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, pero ese truco es aquel. No, 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 no. ¿Por qué, no, no. No, 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 no. Porque no puede ver la magia. No, no. No, no, no. No, 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 no. Un beso, la primera cita. ah no, entonces se está proponiendo la segunda ok, muchachos, vamos por finalizar la segunda cita Nata, te pregunto, tú repetirás esta cita nuevamente, sí o no rexito, tú repetirás esta cita, sí o no sí, yo la repetiría ok, muchas gracias, y pueden pasar a la cita, por favor Daz, ¿qué opinas de esta cita de mi hermano? mi hermano, complejo ¿compleo por qué? porque vi mucho aire y al último pensé que el truco le iba a dar a rexito yo la verdad, yo quería abrir el truco, hombre ella nos dejó con las calles Issa, ¿tú qué opinas de esta cita? pues no sé, o sea, yo casi no escuché la mayor parte de la cita, porque yo la he muy fácil pero... él la supo... sí, sí, sí bueno, muchachos, eso ha sido todo por hoy Muchísimas gracias a todos los que subieron Gracias por todo, gracias a los participantes La verdad, ¿qué opinan ustedes de este capítulo? Ah, la rompieron, increíble Yo creo que este es el mejor capítulo hasta ahora Con el perdón de los que han participado antes Sí, no, bueno Así que aparezca yo Entonces muchachos, muchísimas gracias Nos vemos en una próxima ocasión Y que somos los hueones